Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de LeonardoTV En este tutorial vamos a enseñar a cómo poner el player en multiplayer Es muy útil porque ahí puedes conocer nuevas personas Charlar con otros, entre otras cosas Bueno pues, para estar en player como multiplayer Hacemos lo siguiente, vamos a nuestro navegador Y escribimos en la barra de direcciones MpMap02.flyear.org Esperemos que nos cargue Bueno, aquí este es el mapa de la Flyear Aquí puedes ver todo lo que están conectados Y donde están, aquí dice que hay 43 pilotos Online Ahí están las matrículas de los pilotos Y lo demás Aquí en el servidor, son los servidores para entrar en multiplayer Aquí en MpServer01 hasta el 12 .flyear.org Y 500 500 es el puerto de entrada y de salida Ok Vamos a elegir el de Texas Que es el que me queda más cerca Vamos a nuestro Flyear Vamos a nuestro Flyear Esto es estándar desde la 0.99 en adelante O sea, todas las versiones Como pueden ver aquí está Le ponemos el de El servidor de Texas Que es MpServer05.flyear.org En matrícula ponen su matrícula Esta es mi matrícula Ustedes ponen una que les guste O pueden buscar por internet Dependiendo de su país Que matrícula poner Y entrada y salida Ponen el puerto En este caso es 500 5.000 perdón 5.000 Siempre es 5.000 A veces 5.000 Uno visto Dos veces Pero bueno El puerto es 5.000 Y ya está Le dan a ejecutar Y verán que Aparecerán aquí Y todo lo demás Esto sirve mucho Cuando estás en un aeropuerto Que no conoces Por lo cual Puedes buscar por ejemplo Este aeropuerto que está ahora Que es San Francisco Es donde le abre el mapa Por defecto Pueden buscarlo Y ahí pueden ver La ILS Que es esto Y luego les haré un tutorial También de cómo configurar La ILS Ok Pues aquí está Puedes buscar un aeropuerto Para llegar Te puedes buscar por ahí Por ejemplo Estos aviones Mayormente Practican de ir desde ahí Hacia COAG O Frankfurt También puedo decir Que hay ADC Por ahí Por Frankfurt Y también puedes venir Desde San Juan Emineta Que es este Donde está saliendo Bravo Hacia San Francisco Y seguir todo este río Hasta San Hasta San Francisco Desde San Juan Emineta Hasta San Francisco Es muy bueno Para practicar aterrizajes Y Practicar un poquito el bolo Bueno esto es todo Recuerden Comenten Suscríbanse Y voten Si Tienen alguna duda Me pueden mandar un mensaje personal O Pues Comentar el mismo vídeo Hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video